Pues considero sólo el 12 espacios, que son los espacios, uno muy importante, y se incorpora a este programa una petición que será la viñeta que vamos a ocupar a partir del día de hoy, que la hemos hecho pública. Elaboró el maestro Leonel y que ha tenido mucha aceptación, forma parte y desde luego que será una plataforma, pues creo que para la gran mayoría. También, que se incorporó además las presentaciones del libro, que era una pregunta muy, creemos que era un formato mucho mejor para modificarlo, poder trabajar la información en un sitio de empresa, donde viene el programa ya completo, que es la integración como hilo conductor, y la metáfora más fuerte que tiene Guerrero como Miguel, quien va a tener una exposición en el Cervantino, el Galeón de Manila, lo que ustedes conocen como un número importante, y se incorpora a este programa una petición, quien va a tener una exposición en el Cervantino.